¡Hola! ¡Yo soy Pedro Fosas Nasales! Y yo soy Luz Melena Verde y esto es Nota Entre el Cuatro al Amanecer. ¡Canta Gallo! Bueno, y hoy es jueves 16 de diciembre del 2004 y ahora escucha este mensaje positivo para la media hora que acaba de comenzar. Entre Melín y Melambe mataron una novilla. Oye, Melín se comió la carne y Melambe la bolsilla. Oye, y tengo otro, tengo otro que dice, entre Melín y Melambe jugaron pelota. Melín cogió el bate y Melambe... ¡Gracias, Pedro, por este mensaje! ¡Chúpate esa! ¡Es lo que te mando la otra! ¡Eso está bueno! ¡Bien bueno! Gracias, Pedro, pero ahora inmediatamente vamos a pasar con la sección de farándulas. Y tenemos una invitada muy especial de mucha clase, así como yo. Ella es Lucy Perrea Gordon. ¡S adelante! ¡Oye! ¡Oye! ¡Muy bienvenida! ¡Luzi! ¡Oye, bienvenida! A Nota Entre el Cuatro al Amanecer. Estaba loca, 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 por estar aquí en Nota Entre el Cuatro al Amanecer. Gracias por compartir conmigo su bollo público. ¡Oh! ¡Siempre lo compartimos! Bueno, Lucy, ¿sabes? Nos enteramos que tienes un espectáculo pronto. Vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, tengo un espectaculito, tú sabes. Un chochito bien bonito de Nalguidad para despedir el ano. ¡Feliz ano nuevo en la Cafetería Teatro Silvia de Gras del Antro de Bellas Partes! Desde mañana 17 y 18 también de diciembre. En el Café Teatro Silvia Rezach del Centro de Bellas Artes. ¿Y allá dónde podemos conseguir los boletos? En los boletos, pues, los puedes conseguir en el Centro de Bellas Partes y en Pocket Center, que el teléfono es... ¡Ticket Center! 7-9-2-5-1-7-9-2-5-1-7-9-2-5-1-7-8-7-6-2-4-4-4-4-4 en el Centro de Bellas Artes. Y recuerden que es un show solamente para adulteros, ¿ok? No traigan niños. ¡Adultos! ¡Oye! ¡Está bueno, Edna! ¡Ay, qué emoción me va a dar la vagina de pecho! ¡Oye! ¡Esto está bueno! ¡Oye, bien bueno! ¡Oye! Vamos a darle las gracias a Lucy Perret. Gracias, saludos. Hasta luego. Les veo el huevito. ¡Se va con un café! ¡Se va con un café y una botellita de agua! ¡Oye! Bueno, vamos a continuar con la farándula y hay un anuncio muy especial de una obra que se va a estar dando. Y es una obra con unos invitados muy interesantes. La obra se llama Machos Bailando en Boston. Vamos a verlo. ¡Oye! Ahí lo tienen. Y continuando con los reportajes especiales, vamos a pasar con uno a cargo de Pedro Fosas Nasales. Vamos a verlo. Bueno, y nos encontramos en plena época navideña. Y como ustedes saben, no hay noche buena sin morcilla. Así que cuando lleguen de sorpresa a su casa, sorpréndalos usted con longanizas y morcilla con gusto. ¡Oye! ¡Eso está bueno! ¡Sí, bueno! Oye, Pedro, y coge oreja, oreja, para que le saquen el gusto en grande a las longanizas y morcilla con gusto, gusto. En los arroces, en el desayuno o en el barbecue como lo estamos haciendo ahora mismo. ¡Oye! ¡Eso está bueno! ¡Bien, Pedro! ¿Quién diría una morcilla en barbecue? Por eso yo siempre he dicho que una morcilla con gusto, de con gusto, me da mucho gusto. Y eso no es todo porque hay más. También tenemos longanizas de pollo, de cerdo, de cerdo pollo, butifarra, salchichas italianas dulces y picantes, salchichas polacas, chorizo, morcilla. Y todas con gusto, gusto, con más carne y con menos grasa, Pedro. ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Oye! Es por eso que, mire, en esta Navidad, cómase la longaniza y la morcilla y tendrá una noche buena. ¡Qué buena! Y no te olvides que no solo en Navidad todo el tiempo puedes salir de la rutina con la longaniza con gusto, gusto. ¡Oye! ¡Eso está bueno! ¡Qué bueno! Por eso en estos momentos me llevo una morcilla con gusto para llevarse la luz para que se entretenga con gusto. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué vale este tronce, Pedro? ¡La más grande! ¡La más grande! ¡Oye! Ya lo saben, morcilla con gusto. ¡Bien! Oye, tremendo reportaje. ¿Quién diría, Luz? Oye, estoy gozando. ¿Quién diría que la morcilla me iba a dejar mucho dinero? Bueno, y vamos a interrumpir este noticiero porque tenemos una exclusiva en vivo y en directo. Noté Inter 4 no ha escatimado en gastos ni en recursos para traerles este reportaje en vivo y en directo desde Boston, donde tenemos al licenciado Tomás Rivera Switch reaccionando al fallo adverso que sufrió el partido Nuevo Progresista. Adelante, licenciado Tomás Rivera Switch. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Está bien, licenciado! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Saludos, licenciado. ¿Cómo se encuentra? Bien feliz. ¿Pero cómo tú crees que me voy a sentir en el día de hoy? Triste, decepcionado, molesto. Es que no sé en qué cabeza cabe. ¿Qué se le metió a ese juez para tomar una decisión tan adversa para el pueblo de Puerto Rico? Poner ese mequetrefe. ¿A esa partida de populetes al frente? ¿Cómo van a contar los votos? Es que yo no me explico. Sinceramente, yo no me explico. Eh, licenciado, ¿usted piensa apelar? Sí, yo sé lo que me voy a apelar. Estoy tan y tan molesto. Es que me hierve la paciencia. ¿Cómo es posible que le han dado esa oportunidad a ese mequetrefe? Esos soplapotes me la van a... Y yo voy a quedar callado. Yo no me voy a quedar callado. Eh, me imagino que aprovechara para quedarse unos días en Boston de vacaciones. ¿No ha tenido problemas con el inglés? Le voy a decir algo. Esa pregunta es una pregunta estúpida e insolente. Y ustedes de los de la presa son todos unos insolentes. Yo hablo inglés. Yo soy un perfecto americano. Porque yo soy estadista. Excuse me, sir. Are you gay? I am. I am. The same. Okay, thank you, thank you. The same. Me too. Lo dije bien, ¿verdad? Lo dije bien. Yes, yes, yes. Licenciado, estoy notando que le acompaña el joven Felipe Plagado. Oye. Bueno, ahora que me doy cuenta. No sé qué... ¿Qué diablos tú haces aquí? Tú, por culpa tuya, ni nosotros te queremos en el partido. Infeliz, por culpa tuya. Oye. Bueno, fíjate. Se están dando sequestras uno al otro porque allá en Boston hace frío. Bueno. Oye. Bueno. Bueno, hasta aquí es la edición. De noticia el 4 al amalecer será... Pedro, yo voy a hacer un chiste. ¡No! ¿Qué es francés muy inteligente y hace así? ¿Qué es francés muy inteligente y hace así? ¡Mua! No saben francés. Bueno, después de ese chiste tan malo, señoras y señores... ¡Oye! Mira que está aquí. ¡Oye! 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 ¡Qué rápido usted llegó de vosotros! ¡Oye! ¡Y traje la cegueta por si está bien! ¡Oye! 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 ¡Me alegro que me la hayas traído porque la voy a usar con luz! ¡Oye! ¡Oye, un aplauso para licenciado! ¡Oye! ¡Oye, tremendo! ¡Encantado de tenerlo aquí enlo. Te entra el cuatro a la meser. No se vaya sin decir un... ¡Oye, eso está bueno! Oye, eso está bueno, rey. Y te voy a decir algo. Yo creo que tú también votaste pibazo. ¡Porque... 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 ¡Porque! ¡Porque! También hay un par de pibazos, yo creo que tú también votaste pibazos. Bueno, hasta aquí esta edición de los 30 al 4 al amanecer, pero antes, oiga, quiero aprovechando que el licenciado está aquí, dar un servicio público. Una amiguita mía de San Germán nos envía, oye, una máquina de jugo exótico, oye, y yo se la recomiendo, licenciado, porque usted mezcla el mango con el guineo y tiene mangoneo. Pero si la quiere más sexy, usted mezcla la china con el guineo y tiene chingoneo. Hasta aquí, este edición. Oye, ¿cómo que fue? Me están hablando aquí. Oye, que, que, lo envió Titiba Evita allá de San Germán, así que muchas gracias, licenciado Tomás Rivera Suich. Saludos a tu tía. Y a tu madre también, saludos. Oye, oye, le mando saludos a mi madre. Bueno, hasta aquí esta edición de Norte Entra, nos vemos. Un canta gallo. Pícalo gallo. ¡Ay, oye!